Hola, muy buenas a todos chicos de YouTube, les dejo tu canal de GIG, de GIG, de GIG, de GIG, y son ustedes bienvenidos a un video más de Super Smash Flash 2 Classic Mode. Pues bueno, para el episodio del día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda fila, nuestra segunda tanda de 12 personajes. La verdad es que no grabo 12 personajes de una computadora, no grabo 6 y 7, sí podría, déjame decir que sí podría grabar 12 personajes de una computadora. Pero pues digamos que el juego no coopera, luego la computadora ya está bien caliente, entonces... No, 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 no me dejan, ustedes no me dan permiso, por así decirlo, pero bueno. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda fila, con el ratón favorito de todos, y no estoy hablando del ratón miguelito. Estoy hablando nada más ni nada menos que del personaje de... Pikachu, así es. Pues bueno, gente, la pregunta del día sería, ¿a ustedes les gusta el personaje de Pikachu aquí en Super Smash Flash 2? Asimismo, ¿cuál es su aparición favorita de Pikachu? ¿Y cuál es el videojuego favorito de la saga de Pikachu, la cual es Pokémon? Pues bueno, déjenme decirles una cosa, les voy a decir aquí algo, pero... Ay cabrón, yo dije no más, ya lo vi, déjenme decirles algo, y es que... Si yo les digo los juegos que he jugado de Pokémon, nunca voy a terminar porque sí jugo un chingo de Pokémon, de hecho... Antes de que Super Smash Bros. llegara a mi vida, mi saga favorita era Pokémon, o sea... Pokémon era mi vida, era mi mundo, era mi top saga. Antes de que, pues, no sé, conociera el mundo de los torneos de Smash Bros. Y pues les diera preferencia a los torneos. Pero, déjenme decirles una cosa, y es que, pues, en cuanto a videojuegos de Pokémon, pues... Para no hacerles el cuento muy largo, he jugado a todas las generaciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Spin-off también he jugado un chingo. Y, pues, déjenme decirles que mi aparición favorita de Pikachu, yo diría que es Pokéntor, ¿no? Yo diría que es Pokéntor, ¿no? Y, bueno, decir cuál es mi Pikachu favorita, pues eso es muy complicado, porque eso es lo mismo. Pero, bueno, yo diría que mi sprite favorita de Pikachu es el de Hard Goal y Soul Kill, ¿eh? O el de Pokémon Black. ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nunca me avisaron! ¡Uy! No sé cómo me salvé. Nunca me avisaron de esa pinche trampa, pinche envuelto de Hard Goal y Soul Kill de acá, en serio, me dio miedo esto. Vámonos, vámonos. Aquí trolean, vámonos. O sea, ¿qué carajo? ¿Y cómo voy a acabar este combate? Estamos encerrados. Ahí está. Vete, Wario, por favor. No puede ser. ¿Qué onda? Por favor, vete. No, ma. Ahí está, ya se me viste, vete. No, ma. Güey, ¿qué onda? ¿Qué onda con este tape? ¿Qué es lo culero este tape? ¿Por qué me salí volando? Y lo único que hice fue romper una pared. ¿Qué pedo? ¡A la madre! ¿Qué es este tape? ¿Qué pedo con esta pista tan malichota? No, ma. Qué asco. Cámara, Wario, súbete. ¿Wario? Wario, ¿planeas subir o algo? ¿Es en serio? Güey, ¿qué pedo con este piso? Está siendo bien rancio. A ver. Sube. Sube. Ya no va a subir porque así se rompe. Cámara, Wario, sube. Vente, vente, vente. Acá peleamos y acá te mando a chingar a tu madre. Bueno, no hubiera, pues bueno, le mando. ¿Quién sale? Arceus. Ok, este ya lo hemos visto en juegos especiales. Es más por, o sea, así que no es un personaje tan maravilloso. Bueno, sí, tiene un buen efecto, el de efecto mecánico, pero me esperaba algo más. Por favor. ¡Wario! ¡Una mierda! Este stage es asqueroso, en serio. Yo diría que es el peor stage que jugaron de todo Super Mario. Ahí está chingando a tu madre. Voy a volver a ver si qué haces. Me va. Pero bueno, lo bueno es que al bajar los gráficos del juego, el juego ya me va más fluido. Así que este poder sí que ya tenemos mayor estabilidad en el juego. Se ha de ver, se ha de ver terrible, lo sé, pero... Pues ya saben mi, 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 mi... Este, ideología, este, pues, calidad, este... Ahora sí que fluidez antes que calidad. Me disculpo con ustedes, pero pues ya saben que... Tanto el juego pues no da una, como que mi computadora pues no da una, entonces... Pero bueno. Ahora, debo de ir cuidado a lo largo de este... ¡Qué carajo! ¿Por qué un objeto que recién exponía me golpea? No entiendo, ya no estoy entendiendo. Este episodio en el absoluto en el juego es algo muy bizarro. Este, 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 pero miren, esto es lo mágico de los gráficos. Que pueden ser tan maravillosos como pueden ser tan bizarros que nos podemos reír de ellos. Entonces, pues bueno, la magia es mágica. Pero bueno, algo que he notado a lo largo de este episodio es que los porcentajes de daño están de aparece y desaparece. No sé si se me rodea gráfico o es porque bajé la resolución. O sea, esto está muy extraño. Pero miren, eso va fluido, entonces no me voy a quejar. Pero así que que los porcentajes de daño hagan lo que quieran. Es tan grande. Pero lo que iba a decir. Como que el backer de Pikachu es el backer de Super Smash Bros. de Nintendo 64. Así que hicieron aquí una mezcla de los Pikachu de todos los Smash. Algo así como lo hicieron con Bowser. Así lo hicieron con Pikachu. Tiene el backer de Smash Bros. del 64. Tiene el estilo artístico de Entremil y Brawl. Tiene la voz de Brawl. O sea, es algo muy riquioso esto. Y vamos contra Gigante Yoshi. No sé que es Giant Yoshi, pero no, Gigante Yoshi para los puentes. Ahora su carga, que bonita. Oh. No. No, 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 no. No, 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 no. Qué bonito, Remy. La neta, está bien bonito. Creo que es lo más bonito que he visto en este piso. Porque ha estado muy extraño. Todo me ha estado muy extraño. ¿Quién es? ¿Es un güey con sudadera? ¿En serio? ¿Quién es? No sé, pero está un poquito de rosado. Venga, Simon, ayúdame. Muy bien. Se murió. Se murió. ¿Y qué pasó que se murió, güey? Se murió el Yoshi. Pues bueno. Vamos con nuestro siguiente stage. El cual es Break the Targets. Ok, vamos a romper los escenarios. Por lo que esto será muy sencillo. O tal vez no. No será muy sencillo. Hacemos Picatrueno. Picatrueno. ¿Aquí es un Pac-Trueno? ¿Cuál Picatrueno? ¿Qué tonto? Mento. Bruto. Baboso. Tarado. Esto no es que ya. Déjale a defender por un golito. Ay, ay, ay. Pues bueno, chicos. ¿Cómo están? No sé por qué ahora les pregunto el cómo están. Si ya llevamos rato grabando este episodio. Pero bueno. Espero que estén disfrutando esta serie. La verdad es que esta serie está siendo muy curiosa, ¿no? Entonces estamos haciendo un fangame. Este es el primer fangame que hacemos en el canal. Entonces. Está padre, ¿no? Pues espero. Pues espero. Ok. Ahí está. Lo siento. Ya saben que a mí siempre me da el botezo matutino. Pero es por fin nocturno. Entonces. Se aguanta. Bueno. Vamos con el Team Lloyd. Por alguna extraña razón. Ah, vaya descargo. No se trabó como en otros ejes. Ok. Ahora voy contra Team Lloyd. Voy contra Pinchu. Contra Lloyd. Ok. Ok. Me están descargando. Oye. Se quieren calmar. Por favor. Solo tengo un rato. Con problemas eléctricos. Me comí un fufu. Me comí un fufu. Y desde entonces. Soy el equipo. Ese chiste escalador. Reposo. No sé. No debía de contar. Pero. No entiendo por qué los porcentajes de daño se desaparecen. Están rotos o algo así. Ya lo sentí. Ya rompí el juego. Ay, ya, 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 ya. Agarra la Pokéball. Pero Kik. Pero lánzala. Pero Kik. Ay, Dios mío. ¿Por qué están cayendo? Estas cosas de hielo. Uy. Oh, Victini. Güey. Mira qué bonito el Victini. Oh, los están destrozando. Venga, mátalos, mátalos, Victini. Mátalos, mátalos, mátalos. Eso es eso. Acábalos, Victini. Acábalos. Ahí está. Yo te ayudo a rematar a los Victini. Ahí está. Ah, no se murió la Pokéball. Uy. No pude acabar el trabajo que hizo Victini. Bueno, lo empecé yo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Lo tomé mi Victini. Ya, ya. Adiós. Eso estuvo muy fácil. En serio. O sea. Podría andar un poco más de guerra. Digo. La dificultad está en normal. Por algo no te van a dar menos guerra. Pero bueno, al menos. Nos vale. Ay, Dios mío. Ya están dando los dos. Eso no es bueno. Vamos contra... Ah, aquí son los tres contra uno, ¿no? Ah, no. Es la fatal de cuatro. Solo que ahora sí... Creo que ahora es otro escenario. Ya no va a ser el escenario del Smash Flash. ¿Quieres hacer el Smash? Gracias. Gracias. Creo que en los combates contra cuatro sí se sigue lagueando. Pero bueno. Ven, sube. Sube, sube. Ay, no subió. Lo intentaste, Bomberman. Lo intentaste, Bomberman. Este güey hinchándose. ¿Eres un globo o algo así? Bueno, eres muy elástico. Entonces, si podías ser un globo. Toma. Toma. Está tirada de no sé qué. No está tirada de vuelta. Solo está tirada. ¿Cómo su estrella de Bomberman me mata? Digo, no me mata. O sea, me golpea. O sea, qué onda. Adiós, Bomberman. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ahí está. Ya se murió el niño del Guampe. Adiós, Bomberman. Ya está. Se murieron todos. Váyanse al carajo. Ok. Space Clear me parece perfecto. Estamos con el siguiente oponente. Que vendría moviendo. Cristal Smash. No sé por qué le pongo la voz de sustento. No tiene nada de sustento. Como dicen todos los episodios. Pero bueno. Ya saben que darle dramatismo a las cosas es lo máximo. Hacer de los dramatismo es lo máximo. Hay personas que se ve tierna. Pero el presidente no se ve nada. La pregunta de ti sería. ¿Ustedes se consideran unas personas dramáticas? Deja de laguearte. Juego, cámara. Pinche juego. Ahí está. No, puede ser. No, espérate. Espérate. Este güey. ¿Vieron cómo me troleó la plataforma? No, bueno. No, bueno. Ahí está. Bien. Nada más. Ahora. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ok. Solo me faltan dos. No. ¿Qué hiciste aquí? Estúpido. Me dio miedo. Me dio miedo. No sé. Como que dije. No, no voy a entrar. Mejor hago otra movida o algo así. Pero me acabo de acordar que me podía agarrar al del borde. Entonces. Ups. Tal vez. Ok. Vamos a nuestro siguiente combate. Que venga haciendo el Silo Team. Pues bueno. Penúltimo combate del Classic Mode. Me pregunto si todo saldrá bien. ¿Se volvió a trabar? ¿En serio? ¿Hola? ¿Se volvió a trabar el juego? ¿En serio? ¡Wow! No sé qué está pasando con el juego. Que se volvió a trabar. ¿Por qué? ¿Hola? ¡Hola! ¿Juego? ¿No vas a reaccionar? ¿Juego en serio? ¿Hola? Pues no. ¿No cargó el juego otra vez? Se volvió a trabar el juego. Y le volvió a valer el juego. Le volvió a valer. Dijo. ¡Nachengatumabre! ¿Cómo andas? ¿Qué voy a andar cargando? Y sí. ¿Le valió? Realmente le valió. Pero bueno chicos. Pues todo apunta a que... El episodio quedará aquí. Creo que sí. Ahí. Aquí quedó todo. ¿Por qué no cargó? No quería. No quiere cargar. ¿En serio? ¿Por qué no cargó el juego otra vez? No, pues bueno chicos y chicas de YouTube. Esto vendría siendo todo por el episodio de Pikachu. Al huevo triste que haya pasado esto. Pero mira, yo no tengo... O sea, no tengo... No tengo... No tengo forma de revivir... No tengo forma de revivir el juego. El juego ha colapsado. El juego ha muerto. Así que... Un minuto de silencio por este episodio. Pero bueno. Yo les doy las gracias a todos. Ya cada uno de ustedes por haber visto el episodio del día de hoy de Super Smash Flash 2 Classic Mode. Nos veremos a la otra con más. Un minuto de silencio por este episodio.